bueno ya aquí la misión comenzó hace unos pocos minutos mi primo tony alzó lo que yo pensaba que era posible alzar que era la batea esa la enderezó las cinco con unas piedras y ahora ya está chel y haciendo huecos con el taladro para luego con una barrera más grande poder hacer unos unos huecos que aseguren que va a poder drenar el agua que caiga y así que la verdad es que con buena voluntad y las herramientas adecuadas todo se puede no te vayas a caer chel y me sugirió mover esa batea de aquí pero en realidad no no hay otro espacio en el jardín donde la pueda acomodar así que la vamos a dejar ahí ahora vamos a cambio digo vamos a mucha gente ellos verdad a cambiar la barrera para hacer unos orificios más grandes y el próximo paso sería pues luego ir a hondipo y comprar piedra para echar una buena base de piedra cuestión de que cuando llueva una vez tenga tierra para sembrar que quiero sembrar hay algo que sea colorido pues la misma tierra no se escape y acabe tapando estos huecos que nunca pensé que se iban a poder hacer así que fantástico fantástico ahora chelín va a ir agrandando los huecos que hizo con la barrera y así darle más más espacio a los huecos de drenaje vamos siempre usar la barrera grandota así ok ese es del cactus que tenía chelín no ese no es es del mismo tipo de cactus que tenía chelín si ese cactus estaba todo llenito llenito pero cuando maría se cayó cuando maría se cayó y entonces para poder salvarlo tuvimos que cortar para poder agarrarlo y pararlo y esa moña es lo que quedó sí sí poquito a poquito yo lo voy a dejar ahí en esa esquina porque ahí si bien otro acá en lo que hago que la marro sí ese cactus fue de un cantito que la mamá de caroline recogió en uno de esos viajes que hacemos por la isla cuando ella está aquí y me decía que allá en haití a eso le dicen cactus candelabro candelabro sí por las hueves por las ramas que saca así como parecen candelabros de tres patas y entonces lo usan para hacer las verjas para que el ganado no cruce de pastizal en pastizal bueno mi gente esto va a tomar unos cuantos barrenazos más así que no lo vamos a estar aburriendo viendo cómo se barrena en cuanto hagamos otra función pues seguiremos informando bye